Y estamos a las puertas, unas puertas bien grandes de recibir el mercado medieval que se va a instalar en Vitoria Gaseis durante este fin de semana y para ello ha venido a hablarnos la Concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible, en este caso porque eres de más cosas, ¿verdad? Doña Nerea Melgoza, vas a permitir que te tutee luego durante la entrevista. Sí, por favor, te lo agradecería. En este caso, en el que nos ocupa del mercado medieval, vienes eso, en representación de tu concejalía como Concejala de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible. Y lo que yo digo, ¿no? Empieza ya el mercado en esta decimocuarta edición ya, en nada, mañana mismo y lo que va a durar todo el fin de semana, ¿no? Sí, bueno, ya cualquiera que pueda visitarnos en este momento nuestro casco histórico ya puede ver que ya están directamente, ya están puestas las telas grandes y bonitas para ya alimentar ese espíritu de mercado medieval que tenemos tanto de los gastistas y que tanto nos gusta. Entonces, bueno, ya empieza a disfrazarse, por así decirlo, el mercado, o sea, el casco histórico para el mercado y luego ya mañana, a las 7 de la tarde, ya tenemos el viernes, tenemos ya el pregón. El pregón, que este año va a correr a cargo de quién o quién se va a encargar de... Es una compañía de teatro que se llama Jugulares y entonces, pues, mañana a las 7 de la tarde en la Plaza del Machete. Entonces, bueno, yo creo que es algo novedoso, pues, porque en sí el mercado tiene muchas novedades este año. Entonces, bueno, tiene más puestos, tiene 100 puestos más que la anterior edición, que la anterior fueron 240 puestos, en este momento son 340 y de esos 340, que yo me gusta recalcarlo siempre, hay 40 puestos de economía nuestra, de Victoria Gasteiz, de comercio local, al cual, bueno, pues siempre tienen una especie de eje o de vía más interesante a la hora de poder comprar que otras, ¿no? Estos puestos suelen estar desde lo que es la cuesta de San Vicente hasta casi lo que es el Gasteche, ¿no?, que es lo que sería ese tema. Entonces, bueno, yo creo que es importante que la gente también sepa, muchas veces cuando... Hoy que acabamos de presentar también una campaña sobre el tema del comercio local, para que tengas claro que tu comercio local al final también es el ingreso en tu bolsillo, en el de tu vecino y en el de tu familia, ¿no? Así que eso, que se ve en gran manera aumentado, ¿no?, este año el mercado medieval, que tiene esos emplazamientos que comentabas y alguno más, son, bueno, aparte de lo itinerante, que siempre contamos con algo itinerante que nos va poniendo ese punto medieval por toda la zona, sobre todo del casco, pero por todo Victoria, pero hay esas ocho zonas, ¿no?, la plaza del Machete, que hemos comentado, la de Santa María, también la plaza de Escoria Césquive, el Jardín de Echanove, plaza de edificio Fray Zacarías, la de Villa Suso, la balconada de San Miguel y las escuelas, todo el casco medieval ocupado por el mercado. Y creo que Victoria tiene un casco, además, muy agradecido para este efecto, ¿no?, para darle la pinta medieval que acoge estos días. Sí, tiene un casco precioso, para qué vamos a decir nosotros, ¿no?, pero lo que pasa es que sí que es verdad, es una especie como desconocido, entonces yo sí que es verdad que se realza mucho más y nos vuelve a esas épocas que no hemos vivido, pero que nos han contado mil veces o que hemos podido verlo en los libros, en diferentes fotografías, historiadores y demás. Entonces yo creo que saca lo más bonito que tiene el casco, que pueden ser la estructura de las calles, los cantones, los palacios, yo creo que sí que saca y realza eso. Entonces el mercado es una excusa para que haya gente que venga a conocer Victoria y que conozca lo maravilloso, que es que igual en un fin de semana solamente le da tiempo a ver el casco porque el mercado, aparte de eso de una zona nueva que sería la recuperación de la Plaza Santa María, de la de la Catedral de Santa María y todas las actividades que va a haber, bueno, pues mira, es que eso me da tiempo, pero así vuelven y nos pueden ver el anillo verde y demás. Hay que pensar que incluso se ha trabajado con el Renfe y hay un convenio especial para que la gente venga más barato, quien venga en tren, viene un 35% más barato de billete para venir a Victoria y a Gastéis. Entonces yo creo que es todo, todo suma, que venga la gente, que vea que si este fin de semana solo les da tiempo a ver y consumir en el mercado, pues que lo hagan, pero que vuelvan otra vez para ver que tenemos más cosas más bonitas tanto en Victoria como dentro de nuestro anillo verde. Comentabas que va a haber novedades este año con respecto a los anteriores. Tenemos, me imagino, el mercado cristiano, siempre se divide como por zonas, ¿no? El zoco árabe, el mercado hebreo y luego la Federación de Comercientes del Casco Medial también estará integrada ahí en el mercado. ¿Qué más novedades podemos encontrar? Bueno, primero tenemos los dos espectáculos nocturnos que va a haber en la Plaza Santa María, en la que hemos recuperado ahora, también tanto para los vecinos, pero bueno, también nos viene una excusa un poco de presentación oficial para todos, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí va a haber dos espectáculos nocturnos, va a ser con espectáculos, bueno, pues con fuego, como nos gusta a nosotros, ¿no? Fuego, ruido y determinada forma, ¿no? Esos van a ser tanto el viernes como el sábado. Luego hay más juegos también infantiles y más zonas de juego para los chavales. Hay nuevas también actividades para los críos. No sé si alguna vez has visto la película esta de Arturo, del Rey Arturo, la de Bogos Animados. Sí, no he visto la película entera, ya me tocará, pero sí he visto de qué va, digamos. Sí, eso es. Entonces el entrenamiento del banco este que tiene para entrenar a Arturo con el tema del equilibrio con la espada, ese banco lo van a poner, lo van a reproducir. Entonces, claro, va a ser impresionante para los chiquis poder trabajar en ese banco y sentirse como Arturo con su espada de madera. Sí. Luego, bueno, pues va a haber otras actividades también diferentes y luego, a su vez, también se van a incrementar el número de compañías que hay de animación de calle. Va a haber hasta 15 compañías en la calle haciendo tanto cuentacuentos, teatros, animaciones, bueno, cosas muy divertidas, jugulares, ¿no? Yo creo que lo que pasa es estar es vivo el mercado. Luego siempre presentes, como habitualmente, los oficios de por aquel entonces, ¿verdad? Aquellos gremios de la, bueno, aparte de la cetrería con aves y así, que siempre es muy vistoso. Estamos viendo fotografías que dan fe de ello, que es como muy vistoso, como decimos. Luego, pues los gremios de herreros, carpinteros, los orfebres, los vidreros, aquellos gremios que luego se han ido perdiendo desgraciadamente, aunque no del todo, pero bueno, que antes estaban muy en boga, los panaderos, los toneleros, y luego eso, la gente, aparte de verlo y disfrutar visualmente de todo el mercado, también tienen opción de adquirir productos, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que lo bueno es eso, que primero disfrutas, recuperas parte de la historia de tu, porque al final yo creo que muchas veces, cuando nosotros vamos directamente con los chiquis, ¿no?, al mercado o les puedes empezar a contar las cuentas leyendas de Vitoria, porque se llama la calle, de determinada forma la cuchillería, porque es cuchillería, o sea, lo empiezas a hablar del tema de gremios, como me has comentado, ¿no? Sí. Entonces, luego al final recuperas, primero, patrimonio, economía, porque al final un desarrollo económico existe, porque hay un trasvase, yo dejo mi dinero y se compran los productos, y por otra parte, también es social de encuentro, porque yo creo que veo a gente, o a personas o amigos, que no les veo casi en un año, después otra vez, yo creo que estamos todos en el mismo puesto, a la misma hora, todos, eso. La cita obligada, ¿no?, la del mercado. Yo creo que sí, sí, yo creo que en este momento, sobre todo con todas las novedades que va a haber, con el tema del ocio infantil, con todo el tema del ocio nocturno y demás, yo creo que todo el mundo, ya estamos con los grupos de WhatsApp diciéndonos, hola, ¿nos vemos en el mercado? Pues sí. Entonces, bueno, yo creo que hay, incluso con la hostelería, te dan como productos que nunca, durante el resto del año, no puedes consumir. Yo hay cosas que no he visto nunca, solamente las veo en el mercado. Entonces, yo creo que no estamos esperando ese momento para poder ir allí, a comernos esas patatas, esas formas, ¿no?, de cosas que hay. Y esto será, recordamos, mañana, empieza el viernes de 6 a 10, aunque el pregón sí que da inicio al acto, será a las 7, a cargo de esta compañía que mencionabas, Juglares, y luego el sábado y domingo, en horario de mañana y tarde, de 11 a 2 y media y de 5 a 10. Así que, todo el fin de semana, la ciudad, el casco medieval, más medieval que nunca con este mercado, ¿no? Yo espero que acompañe el tiempo también, porque, bueno, esta ciudad es verde, pero es verde por algo. Entonces, por lo cual, yo creo que esperemos que acompañe el tiempo y que, bueno, que el año pasado hubo un recuento de 200.000 visitantes en el casco histórico en ese momento. Yo creo que a ver si podemos superarlo y para que la gente, primero, se lo pase bien, disfrute, yo creo que cualquier acción de estas es también para que la gente lo disfrute y nos olvidemos un poco de los nubarrones que podamos tener por el tema de la crisis. Y luego también, bueno, que podamos compartir esos momentos con nuestras amistades y que podamos también eso, generar esa actividad, tanto ahí, en ese foco que es el mercado medieval, como en las líneas o los ejes estratégicos que nos llevan al mercado. Nos decían muchas veces los comerciantes, ¿no? Pues la gente que se baja del tranvía o la gente que deja el coche en un determinado parking. O demás, bueno, pues, antes de llegar al mercado, pues, entran en los bares, pueden consumir a las tiendas y todo. Yo creo que todos los ejes que también llevan al mercado también son interesantes. Que también hay que tener en cuenta eso, que no quedarnos, todo es positivo, porque es algo, como decíamos, que afecta además tanto al ámbito social como a la cultura, al económico de la ciudad, pero también, lógicamente, hay que entender que afectará al tráfico y habrá algunas zonas que están afectadas por el mercado y que, bueno, que la gente puede meterse en la página de ayuntamiento para conocer exactamente qué zonas y no tener que llevar un disgusto por dejar el coche en una zona que va a estar ocupada por el mercado medieval. Pero eso como todo lo que ocurre en la ciudad. Sí, pero bueno, para eso yo también se ha trabajado ya, se ha trabajado con los vecinos para darles una oferta, ¿no? Porque yo creo que también tú que vivas en el caso histórico no tienes por qué pagar, ¿no? Así que por así decirlo, que se haga el mercado, ¿no? O el mercado o más actividades que hacen en el casco. Yo creo que hay que explotar el casco, todo lo que podamos y más, pero nunca tiene que ser en detrimento de los vecinos y vecinas que vivan allí o de las personas que tengan que trabajar allí, ¿no? El tema de la logística para el tema de los comercios. Entonces lo que se hace, se les da, pues no, pues tanto el parking del lartum para poder usar como diferentes zonas de otra también se cambian para estas. Sí, esas serían alternativas, ¿no? Pero bueno, la mayor información, como tú decías, mira, ya están en la página web del ayuntamiento o en el 010 que les van a responder amablemente sus propias propuestas. Bueno, pues este es un poco el repaso que hacemos a lo que va a ocurrir a partir de mañana en el casco medieval. La gente que se quiera acercar, ya saben, que pueden disfrutar. No sé si hay que llevar alguna vestimenta ad hoc o se puede, no sé. La verdad que se quiera meter más en el papel, ¿no? Si tienen en casa algo así, un rollo de siglos anteriores, pues que se animen, ¿no? Sí, la verdad es que, por ejemplo, el mercado de Arce Niega y así sí que lo hace la gente del pueblo y se organizan en diferentes zonas y todo el mundo como que se involucra mucho en el mercado. Yo creo que poco a poco. Sí que se intentó un poco en la zona del machete trabajar con artesanos locales y yo creo que hubo una demostración de gorros en aquella época que se ponían las mujeres y se puso y sí que existe, pero yo creo que igual, bueno, pues hay que trabajarlo también con la gente del barrio. Se puede trabajar con la castola y demás. Igual se puede trabajar con los chavales para que nos hagan directamente, pues no sé si los estandartes o... Sí, para que ya la ciudad se vista del todo, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque muchas veces cuando es un mercado medieval en otras ciudades dices, pero esto es más de lo mismo, ¿no? O sea, parece que es como una franquicia. Pues no, yo creo que también Victoria Gastes ya tiene su propio choquito, que es nuestro casco medieval, para poder exportarlo y yo creo que también vamos a exportarlo y vamos a hacer identificarlo como nuestro, lo que venga como mercado medieval. Pues muchas gracias, Nerea Melgosa, por habernos desglosado lo que va a ocurrir en estos días en el mercado. Lo visitaremos y disfrutaremos al máximo. Y además, entre tú y yo te diré, es mi cumpleaños también el sábado, así que no sé... El mío es el lunes. Anda, mira, estamos... O sea, que tú eres Libra. Libra perdidas. Yo muy Libra encima. Bueno, pues así... Soriónac. Equilibradas, igualmente, porque igual ya no nos vemos hasta... Eso, hasta el lunes, así que pases buen día. Igualmente. Y buen... Feliz mercado medieval. Nosotros de momento seguimos vitorianeando y además lo hacemos mágicamente, porque va a venir Néstor, nuestro amigo mago, y creo que nos va a proponer además un efecto mágico que tiene que ver con lo medieval. Lo ha querido unir, así que vamos a comprobarlo a continuación. Pues nada, muchas a vosotros. Venga, augur.